Nos encanta venir a conocer porque bueno, nosotros nos estamos formando para nuestro futuro y bueno, conocer las distintas alternativas que tiene la universidad y las opciones sobre carreras que podemos elegir nos parece muy importante. Así podemos poder elegir y bueno, prepararnos para nuestro futuro. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de las cosas que hablaron hoy aquí en este taller? No, lo que más me llamó la atención es al ser una universidad pública, las diferentes cosas que tiene, las becas, que tiene todas las opciones para que vos vengas. Tanto te dan un montón de opciones, eso es lo que más me llama la atención más allá de todas las carreras que hay, que hay un montón de opciones. Al ser pública es muy íntegra a todos y tiene eso para que todo más allá de la situación económica y de donde seamos, podamos venir. ¿Cómo te pareció este taller que hoy estuvieron realizando aquí en la Universidad de Río Cuarto con tus compañeros? Bueno, como principio me pareció muy bueno, totalmente informativo para conocer lo que es el ámbito universitario, para ir el cambio del pueblo a la ciudad, del secundario a la universidad y por ahí para conocer más que todo esta universidad que es pública, como comentaban, que es pública, gratuita, y tener la posibilidad de poder estudiar el taller, es muy bueno, eso es uno de los principales beneficios que por ahí tiene la universidad y que me parecen también muy importantes. Y el taller también, como le digo, es muy informativo, yo también participo un poco dentro de lo hablado en el taller, que por ahí hay algunas carreras vistas, las becas, bueno, las residencias, las ayudas que hay por ahí al ingresar el primer año, pero muy bueno, muy informativo la verdad. Y como todo, también te ayuda al mismo tiempo para soltarte y así tengo esta duda sobre dónde está este lugar, estas cosas y bueno, ayudaron en esa como liberación, por decirlo de alguna manera, para poder conocer, pero sí, estuvo muy bueno.